La innovación en el uso eficiente del agua, que es un temazo, porque en el fondo cuando hablamos de temas medioambientales en minería estamos hablando esencialmente del agua y la gestión ambiental tiene que ver precisamente con eso. Buenaventura reconoce la importancia del recurso hídrico para el desarrollo sostenible a nivel global y local. Se llama innovación, reto y solución en la minería. Es un libro escrito por Ruth Escobar Juárez. Ella es funcionaria de Cerro Verde y Cerro Verde ofició su publicación. Y en todo esto tiene pero multitud de proyectos en los que hay cosas que se han ido generando a partir de la vivencia y del conocimiento. Esta pandemia ha generado una serie de demandas en la parte de salud, en la parte de economía y por supuesto en la parte de preocupaciones de las comunidades en las cuales nosotros operamos. Como empresa minera y como equipo de relaciones externas dentro de Newmont, de Llanacocha y por supuesto esto lo extiendo a todas las empresas, nosotros mantenemos siempre un relacionamiento o manteníamos un relacionamiento cara a cara y este relacionamiento se da de una manera muy permanente, muy constante. La COVID-19 ha cambiado un poco la forma en cómo nos podemos relacionar el día de hoy y lógicamente eso trae un desafío muy grande de parte del aspecto comunitario. Como ustedes conocen y saben muy bien, el tema de la confianza es un tema muy importante abordar en las comunidades y no existe por ende una práctica en la cual solamente algunos miembros de la comunidad se reúnan con la empresa o por otro lado el uso de herramientas virtuales que es lo que estamos haciendo el día de hoy. Los estudios de impacto ambiental pasan por un proceso de participación ciudadana que también llevaban a cabo reuniones masivas y grupales con las comunidades y esto también ha tenido que modificarse justamente para prevenir el contagio de la COVID-19 y por supuesto prevenir que hay un incremento de muertes a nivel de las comunidades y por supuesto en las ciudades. En muchas de las comunidades en las cuales nosotros operamos y con las cuales nosotros nos relacionamos no existe por ejemplo cobertura suficiente de la red de celulares la cual sirva precisamente para poder compartir esta información ya sea utilizando herramientas como el Zoom que estamos utilizando el día de hoy o el WebEx o Meetings y eso hace que esta labor de compartir información y sobre todo de obtener la retroalimentación de las comunidades se haga un desafío adicional. Ahí nosotros como empresa, como Neumon, como Yana Cocha montamos un paquete de asistencia justamente para evitar que muchas de estas empresas quebraran a lo largo de los meses que estuvieron paralizadas. Hicimos una inversión importante con los contratistas locales nuestros y pudimos de alguna manera amortiguar y financiar parte de la planilla de 1.300 familias de estos contratistas locales por un lado. Una de las grandes preocupaciones y probablemente mayor es el tema de la reactivación económica. Si hablo específicamente de la región de Cajamarca que es una región que ha venido sufriendo un deterioro gradual de su economía, ha sufrido un deterioro de muchos indicadores en temas de salud, de educación pero ahora con la COVID-19 en una encuesta realizada hace algunos meses lo que hemos detectado es que más del 80% de la población considera que esta pandemia ha deteriorado aún más su economía. Entonces esto que genera una gran expectativa sobre todo de la inversión privada y en nuestro caso una gran expectativa para el desarrollo de proyectos futuros en el caso de Yana Cocha. Tenemos que ahora manejar adicionalmente esta sobredemanda y sobreexpectativa que existe como producto de la COVID-19 a portas de la construcción o en todo caso primero de la aprobación de los fondos que requerimos para excepción de la vida útil de Yana Cocha al cual denominamos Yana Cocha Sulfuro. Este proyecto está básicamente en las últimas etapas de ingeniería y lo que vamos a ver es que en el 2021 tendríamos la aprobación de los fondos y pasaríamos a la construcción. Me temo que con lo que leemos diariamente a nivel mundial creo que todavía tenemos que seguir pensando que estamos en el momento del COVID y todavía tenemos varios meses más en esta coyuntura. Inclusive se está hablando hasta de una endemia. Ahí el hecho de hablar con una promoción de ingenieros de minas y quienes nos están escuchando además colegas, amigos y otros por las redes. Creo que es el momento para pensar en distintas soluciones, en qué se puede hacer para trabajar en estos momentos. En los últimos años vemos pues la participación que tiene cada uno de estos proyectos, sobre todo los más grandes en el PBI peruano. Y obviamente el PBI como ustedes saben es lo que da justamente el crecimiento al país y en eso el sector minero ha venido pues incrementando 11 puntos del PBI y esto en promedio en los últimos años. Las exportaciones generan divisas y las divisas son importantes para mantener la macroestabilidad, la macroeconomía. Los conflictos están relacionados con el desarrollo de una nación. Acá un cuadro de Percán de hace años nos mostraba que cuanto más conflictos tengamos vamos a tener problemas como país, porque los conflictos tienen altos costos no solamente por la pérdida de los bienes materiales, de los daños que se causan sino también por lo que dejas de hacer. Y en el Perú los conflictos nos han causado realmente un retraso, una pérdida de oportunidades porque se han paralizado muchos proyectos. ¿Cuánto pudo avanzar en la derrota contra la pobreza? ¿En el PBI? ¿En las exportaciones? ¿Cómo pudo? Si hablamos de los proyectos paralizados. Que aparentemente son pocos de número, pero ese poco arrastra otros proyectos. Ese es el tema. Y en el alcance distrital, en este caso el distrito es Chalhuahuacho, que es esta ciudad que mencionaba anteriormente donde estamos enviando a contratistas también para que se elogen ahí con estrictos protocolos de salud, se siguieron seis de los 17 objetivos de desarrollo sostenible promulgados por la ONU. Y estos están relacionados a los temas de ingresos económicos, de seguridad alimentaria, todo lo que es la reducción de la anemia, esos son los principales objetivos, anemia cero. Estamos en coordinación con el gobierno de Apurima para llegar a ese objetivo. Todo lo que llamamos PREPS, estos centros educativos de reforzamiento educativo, la participación de las mujeres y niñas, y finalmente proyectos de apoyo a formulación de estudios técnicos. Vinculado un poco al título de este simposio que ustedes han organizado, que es la innovación. La innovación es permanente. Si yo recuerdo, yo también estuve en la edad que tienen ustedes, y uno mira lo que ha pasado en términos tecnológicos en el mundo, en la vida diaria y también en la industria minera, claramente ha habido una permanente innovación. Por tanto, ese es un tercer concepto clave. Ustedes, al igual que tener un nivel de relacionamiento alto y positivo que los nutra, un aprendizaje permanente, tienen que dentro de ese aprendizaje permanente tener la innovación, la perseverancia en innovar como un objetivo diario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!